¿Hola? ¿Pueden escucharme? Sí, teacher, lo escuchamos. Sí, teacher. Lo siento, tuve problemas con mi, ¿cómo se llama? Con mi internet, pero bueno, no sé si ustedes, permítanme. No sé qué sucedió. No sé si ustedes están bien con sus datos, porque en mi caso tuve problemas acá. Ok, así que, bueno, Edwin, ¿sí me puedes escuchar? Hola, sí, teacher, lo escucho. Ok, perfecto. Bien, ¿en qué estábamos? Déjenme revisar. Creo que hacía falta las cinco y las seis, me parece, ¿verdad? Hola, ¿sí? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Ok, otro comentario. Ok. 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 Ok, este, vamos a ver, tenemos las cinco y tenemos las seis. Vamos a ver acá. No sé si se escucha. Vamos a ver. Creo que tengo, sigo teniendo problemas. Déjenme revisar. Fer, dime. Sería, they are. Ok. La, la, six. Perdón. Ok, excelente. There are. Sí, 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 es cierto. Muy bien, ajá. Hay como un cubículo pequeño, ¿verdad? La número cinco, sí, sí, es plural. Así que, vamos a ver. ¿Quién, con quién podemos contar acá? A ver si, Mayeli, please. There are unpleasant bathrooms. Perfect. There are unpleasant bathrooms. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos ya estas oraciones que son un poquito más prácticas, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña práctica de conversation, ¿verdad? Aquí tenemos lo del, there is, there are. Bien. Conversation one and two. Tenemos aquí la conversación uno y dos. Entonces, comienza la primera y dice, Excuse me, is there a gym in the hotel? Yes, there is one on the first floor. Great. And is there a pool? Yes, there is a pool on the roof. Is there a dressing room there? No, there is not, but there is a restroom. Ok, thanks. Dice, discúlpeme, ¿hay un gimnasio en el hotel? Sí, hay uno en el primer piso. Genial. ¿Y hay una piscina? Sí, hay una piscina en el, digamos, en la azotea. O en el techo. Y le dice, ¿hay algún cuarto para cambiarse? No, no hay, pero hay, hay un baño. Ok, gracias. Tenemos conversation two. So, what is there to do in your town? Le dice, Le dice, entonces, ¿qué hay para hacer en tu ciudad? Y le dice, Well, there is a small mall, a cinema, and there are a few parks. Oh, parks. Nice. I love nature. Which one do you recommend? I think Central City Park is the best. There is a big garden there. Is there parking nearby? Yeah, there is a big parking lot across the street. Le pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay para hacer en tu ciudad? Le dice, bueno, hay un centro comercial, un cine y hay algunos parques. Oh, parques. Bien. Me encanta la naturaleza. ¿Cuál recomiendas? Creo que el parque central de la ciudad es el mejor. Hay un gran jardín allí. Hay un parque, hay un parqueo cerca. Sí, hay un gran parqueo cruzando la ciudad. La calle, perdón. Entonces, tenemos las palabras clave. ¿Verdad? Tenemos first, pool, roof, town, mall, view, nature, nearby. Gracias, Alexis, por enviar la conversation. Vamos a practicar entonces. Recuerden siempre intercambiar, ¿verdad? Diálogos. Gracias. ok my friends see you in a moment you Oscar, Teresa, Daniel, ¿podrían aceptar la solicitud? Excelente. Gracias. 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 ¡Hola! ¡Hola! Un saludo. 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 conversación one excuse me is there a gym in the hotel yes there is one on the first floor great and is there a pool yes there is a pool on the roof is there a dressing room there no there is not but there is a restroom ok thank you thank you perfect muy bien entonces ya tenemos bastante claro con el tema de los there is and there are no ya no tenemos mayor problema con eso ok excelente vamos entonces ahora con ok bien aquí tenemos algunos adjectives verdad estos adjetivos normalmente se utilizan para describir lugares o situaciones ok so here if you notice tenemos muchos que son un tanto como que lógicos por ejemplo mysterious natural perfect tenemos silent que es silencioso stormy si tiene esa de tormenta tenemos tenemos por ejemplo unique tranquil traditional tropical fresh romantic entonces son palabras que podemos utilizar para este describir lugares o situaciones también tenemos otras por acá tenemos acá beautiful verdad quiet que quiet significa calmado algo tranquilo noisy es lo contrario noisy es ruidoso small big ordinary verdad entonces tenemos adjective describing places adjetivos para describir lugares verdad así que vamos a ver acá tenemos los últimos verdad si se dan cuenta hay varios que se repiten por ejemplo tenemos acá el de beautiful se repite en un par de ocasiones tenemos ya les había dicho que boring es aburrido verdad crowded es cuando algo se llena está completo súper lleno y así sucesivamente así que vamos en este caso a la otra speaking activity y este speaking activity se trata de describe a place you have visited aquí tenemos un ejemplo veamos aquí dice de esta manera la palma is an interesting place there is a church there are shops ustedes pueden describirlo de esa manera o de la manera que ustedes consideren más cómoda si ustedes ya tienen listo otro tipo de descripción no hay problema les comento esto porque ustedes pueden utilizar el there is si hay algo there are si hay más cosas otros lugares algo que sea característico verdad de lugar place verdad no pueden utilizar adjetivos como la palma is an interesting place ok volunteers vamos a ver si tenemos voluntarios para comenzar con esta speaking activity verdad Alexis are you ready yes ready ok my place visit is the botanical garden is locating is Antioch Transland it's beautiful it has many trees and I recommend it go to go with the family or the boyfriend or girlfriend it's a beautiful place ok yes very nice Alexis very good description and you recommend that place that's something very very positive thank you ok and we go with Rigoberto please hi ok the study is big there is play Allianza football club and the selector football there is a gym and there is also a trophy room and the Allianza football club administrative office only that ok very nice very interesting I haven't visited no lo he no he visitado but sounds interesting ok Oscar in Mayeli I have visited place in Plaza Mundo Soyapango there is a different no sé cómo se dice negocio business business and the shoes teacher foot ok very nice ok you can get a lot of things thank you Oscar Mayeli please ok ok I visit La Aurora Guatemala it's a very beautiful place and it's a very larger so ok very nice Aurora place is like a lot of animals right and they are in good conditions según veo buenas condiciones animals yes it's beautiful ok yes I have never visited nunca lo he visitado but I want to pero quiero ir I would like to visit ok recomendado yeah recommendation by Mayeli ok good very nice well let's listen now to Ernesto please ok is it cheap or expensive será barato o será un poco caro what do you think expensive it's expensive ok so you have to take money with you be prepared five dollars to rent ok that's nice thank you for the recommendation Ernesto very nice Mayeli what about you Aurora Park is it cheap or expensive that trip it's cheap it's cheap not expensive ok no it's not car good excellent more reasons to visit thank you we go with Jonathan and then Fer hello Jonathan yes this is the beach and the beach is a place of the state ok puedes repetir can you repeat the name of the place el nombre del lugar porque casi no se te escucha ah ok is it hay alguna en específico one specific I don't remember because I don't know where we go ok but well you like it ok thank you Jonathan we go with Fer now please hi teacher hello and the weather is very cool in pizza and it is a lot of food to go for watch and there they are many activities to enjoy ok yes the pizza mountain is in right yes 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 I have visited that that place a beautiful beautiful and very fresh bastante fresco ok yes thank you let's go now with what about melvin are you ready hi teacher I have visited the saburo and grau paris and I think it is a very nice place to work with the family ok yes saburo is a place that it is like very well it is in the center of san salvador is part of the location is very centric right so you can visit you can go there and walk around you can go walk that is very interesting very fresh well in winter it's very recommended but it's very beautiful nature so yes and you can spend time with family you can take your bicycles a lot of things a lot of activities that you can do you can do yes in saburo thank you melvin and what about antonio hello teacher hello it's a place that i have visitors it is the door of devil ah yes okay it is an impressive view a very pleasant climate this is beautiful yes yes it is very known as la puerta del diablo yes the devil's door and it is like very famous unfortunately it is not like open by public or because there are some remodelations by now verdad como que hay remodelaciones entonces ha habido un retraso pero si el clima the weather is like perfect right lastimosamente maybe three or four years no sé si llevará tres cuatro cinco años ya yeah yes I know but I have seen that there are some advances hay advances y pues al parecer sí hay avances pero pues no se ve nada claro no sé qué estará pasando pero sí han remodelado un poco pero falta todavía en sí este realmente es lo que se espera verdad que pueda estar abierto al público y pues al parecer según como según van las remodelaciones va a quedar muy bonito ojalá esperamos que esté abierta al público ok bien excelente ok who else tenemos alguien más por acá bien si no continuamos con la clase y luego seguimos yes Josué you have your place ya tienes listo tu lugar yes ok please my family and I visit Guatepeque Lake a very a very beautiful place we stay to sleep in very nice ranch we have fun we drive jet I recommend you go it's a very nice place yeah and it is very famous because of the boat trips the jet ski as you mentioned and yeah it is located in Santa Ana I guess right Guatepeque Lake and it is very it has characteristics it turns color cambia de color verdad parece que tiene un color como un turquesa turquesa that's the point parece que las algas tienen una cierta reacción mica eso yeah a very attractive place yeah very beautiful thank you Joshua ok let's move y vamos con bien vamos con este tenemos acá el uso del can comenzamos con el uso del can esta palabra más que ser un verbo es un auxilio auxiliar como esta otra palabra would ayuda o auxilia a la elaboración a tener un diferente sentido ejemplo can significa poder o sea poder de habilidad que pueden hacer verdad por ejemplo I can't teach but I can't drive a truck aquí estoy diciendo yo puedo enseñar pero yo no puedo conducir un camión entonces que vamos a hacer vamos a utilizar cualquier verbo que nosotros querramos pueden tomarlo de la lista de verbos que yo ya se las he mencionado antes verdad si gustan también pueden hablar sobre alguna actividad laboral que no es propia de ustedes una actividad laboral que no practican una que sí y una que no ok por ejemplo pueden utilizar order documents pueden ordenar documentos yo puedo ordenar documentos pero no puedo reparar cosas por ejemplo ya y así prepare presentations puedo preparar presentaciones pero no puedo cocinar ok y así sucesivamente así que vamos a hacer oraciones verdad con el yo puedo tal cosa pero no puedo tal cosa ok aquí les he puesto alguno la lista de los verbos por si ustedes quieren tener una idea qué verbos pueden tomar verdad por ejemplo sí escribir reportar responder verdad y así sucesivamente así que tenemos acá lo vamos a escribir en el chat ahí escribí yo yo puedo enseñar pero no puedo conducir un camión así que necesito que hagamos esas oraciones me dicen la habilidad luego pero lo que no puedo hacer ok puede ser que ustedes puedan enviar correos pero no pueden cocinar ustedes pueden que hacer alimentario pero no reparar cosas y así sucesivamente pueden hacer correos este cartas reuniones lo que ustedes consideren espero sus respuestas sacando el chat no no Gracias. 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 Ok. I can develop system, but I can fix printers. Good example. Thank you. Xochitl. I can create profit, but I can swim. Oh, really? You can swim. Es necesario, Xochitl. Xochitl, te puedes salvar la vida. Swim. Ok. Ok. Oscar. I can cook, but I don't care. I can drink beer. Ok. Nice. No te creo, pero está bien. Solo aquí sería, I can cook. I can cook. I can cook. Verdad? I can drink beer. Thank you. Fanny. I can go to different places of food, but I can swim. Tampoco. Tampoco, swimming. Tampoco, swimming. Tampoco, swimming. No. But I go away. Alexis. Sí, puedo repartir las cosas electrónicas, pero no puedo hablar. Ok, interesante. Gracias. Mayeli. Ok, puedo escribir en inglés, pero no puedo hablar inglés. Ok, buen ejemplo. Gracias, pero está mejorando. Antonio. I can't make dives, but I can't drive a tractor. Thank you. Jonathan. I can drive, but I cannot run. Ok, thank you. Edwin. I can't eat fish, but I can't go fishing. Good example. Sweet chicas. I can't dance every music, but I can sing music. For example, Fer. I can clean my house. I can complete my homework. Ok, te estás delatando aquí, Fer. Ok, nice. Vamos con Ernesto. Ok. I can take inventory, but I can't drive a portly. Good example. Daniel Bonilla. I can, I could, but I can't, but a cake. Bake a cake. Mm-hmm. Uh-huh. Okay, very nice. Yes, es diferente. Cook, que bake a cake. ¿Verdad? Cocinar cake. Orner un pastel, of course. Melvin, please. Hi. I can drive a car. I can no watch. Ah, but I cannot watch. Thank you, Marcela. I can't sing, but I can drive bicycles. También puedes decir ride a bike. Ajá. Ride a bike. O sea que sí canta, Marcela. A ver, ¿una prueba? No. ¿Te da penita? Sí. Bueno, al final de la clase. Ok, Rigoberto. I, uh, I can make fun, but I cannot make kids. Good. Thank you. Teresa. I, uh, I can, my tenders, I cannot install programs to the computer. Ok. Thank you. Bien, continuamos con la speaking activity. Describe a place you have visited. Tal vez vamos con Francisco. Please. Hello, Francisco. Bien, si no está listo Francisco. Eh, Wendy. La Palma is a very beautiful place. There is a store. There are many places to buy souvenirs. Also, there are many hotels to stay for a few days. And there are places to visit. And, uh, and the weather is nice. Ah, yeah. The weather in La Palma is really good. It's really nice. Thank you. Xochitl, ready? Yes. Uh, the Santana Volcano is the highest in the country. It has a beautiful view where you can see the Iparco Volcano. You can enjoy a beautiful view of the Coatepeque Lagoon and the top beautiful lagoon. It has a diversity of flora and fauna. It is a tourist attraction for foreigners who like a train a lot. Yes, yes. It's a tourist attraction. That's correct. Thank you. Eh, Teresa, are you ready? Teresa, hello. Okay. Eh, Melvin. Eh, ya pasaste, Melvin. Sí, ¿verdad? Yes, teacher, ya pasé. Okay, lo siento, no te había notado. No, no, no. Okay, Marcela. Um, sorry, teacher, I need one more time. Okay. Eh, Benjamin. Oh, the, the Cocoa Beach is the interesting place. Okay. Mm-hmm. Okay, thank you. Eh, vamos con Edwin. Hi. Eh, the Glass Viewpoint is a interesting place located in the municipality of Alegría, Absolután. Ah, yes, Alegría. But it is, like, a little bit, like, well, there's a lot of heat in there. Hace un poco de calor ahí, ¿verdad? Sí, es bastante caloroso. Yeah. Yeah, thank you. Benjamin, no sé si está listo. Eh, ¿qué tal, Fanny? Uh, well, I'm, I'm, I'm busy with, uh, Chalatenango. Okay. Uh, it's, uh, specific, it's, um, Los Dos Houses. Okay. There, there is a beautiful place for visit. There are, um, rivers and caminos. ¿Cómo es? Eh, puede ser, sí, puede ser rows. Rows or what? Mm-hmm. Or for words, it's a better... Ah, you can go walking. Puedes andar así como caminando. Okay, we, yeah, okay. We can go walking. And there are, there are cabañas. Mm-hmm, cabañas. Mm-hmm. There are cabañas. Uh, a beautiful cabañas. It's, it's, I recommend to you, it's a beautiful place for visit. Okay, you recommend a beautiful place. Si, no había escuchado de eso, pero eso no bien. Thank you. Eh, Daniel Bonilla. No la ha preparado, techo. No se ha preparado, okay. No problem, veamos acá. Okay, Teresa, estás lista, ¿verdad? Okay, please, go ahead. Yes, teacher. Panchimarco is interesting because, because it has a colonial church in family parks. Okay, yes. And it is very famous. It is, eh, near planes de rendero. Se está cerca de planes de rendero de la puerta del diablo, ¿verdad? Okay. Yes, yes. Perfect, thank you. Okay, very nice. Bien. Vamos, entonces, este, a tener otra práctica con el there is and there are, que era parte de las otras dos conversaciones que no habíamos tenido anteriormente. Tenemos conversation three. And conversation number four. I'm sorry, let's see. Okay. Aquí me pregunta. What is there, what is there to eat? Oh, there is some pasta in the fridge. Fridge. Mmm, I just had pasta for lunch. What else is there? Well, there is some stuff to make sandwiches. That will do. What is the bread? There is some in the cupboard, I think. Preguntan acá. ¿Qué hay de comer? Ah, hay algo de pasta en el refrigerador. Mmm, ya tuve pasta para el almuerzo. ¿Qué más hay? Sí, bueno, hay algunas cosas para hacer sándwiches. Esto va a estar a, ¿dónde está el pan? Hay algo de pan en la, bueno, en el chinero, como lo decimos nosotros, ¿verdad? En el estante, yo creo, ¿verdad? Démosle una revisada a esta conversación. Ya regreso. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Luego tenemos la conversación cuatro. ¿Hay estudiantes en tu escuela? Sí, hay algunos. ¿De qué países son de Italia? Oh, let's see, there is one student from Italy. There are a few students from France. Oh, cool. Is there anyone from Paris? No. They are all from Le Mans. Entonces tenemos, dice, ¿hay estudiantes de intercambio en tu escuela? Sí, hay unos pocos. Cuando tenemos la palabra few, few, significa pocos. ¿Verdad? Hay pocos. ¿De verdad? ¿De qué países son? Ah, vamos a ver. Hay un estudiante de Italia y hay unos pocos estudiantes de Francia. Oh, cool. Genial. ¿Hay alguien de París? No. Todos son de Le Mans. ¿Verdad? Exchange, few, anyone, all. Exchange, few, anyone, all. Ok, thank you, Alexis. Bien, nos vamos a las conversations. Una consulta. Es, bueno, le voy a preguntar a alguien. Por ejemplo, Edwin, ¿escuchas interferencia por la lluvia a través de mi micrófono? No, teacher, no, para nada. Ah, bueno. Sí está viviendo por acá, por la zona donde yo resido. Entonces, es como que un poco complicado. Ok, see you in a moment, my friends. Los veo en un momento. No pasa nada. Yo escucho es al canal. No, en la Mayeli y Ernesto igual con Jonathan se salve a aceptar la solicitud para que puedan trabajar Jonathan, ¿todo bien? Gracias por ver el video 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 No No There are a few 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 Bueno, no Complemento Lo There are a few There are a few There are a few parking We are a few Asistencia Good night Jonathan Jonathan Good night las disculpas del caso que tuve mala conexión por momentos, sé que algunos de ustedes también han tenido conexión inestable por las tormentas, solo pues nos hacen falta dos clases así que recuerden lo de la encuesta, no la hagan, si les llega la información un correo o un link no la hagan, sino hasta la última clase que es el día viernes así que ánimo, me quedo con Xochitl y el resto nos vemos mañana Good night, bye bye Good night Bye, descanse Good night Ok, Xochitl Este Bien Este Este tiempo que nos quedamos acá con que con cada persona es una sesión uno a uno entonces estos minutos son un par de minutos que se te dan que se le dan a cada estudiante en el cual pueden utilizarlos para despejar dudas pueden utilizarlo para retroalimentación si crees que hay un tema que te ha costado o lo encuentras confuso te lo puedo explicar nuevamente si ha visto parte del vocabulario que consideres que pues sí que es un poco confuso o alguna práctica de una conversación podemos hacerlo ¿verdad? tú me dices o si tienes preguntas sobre la plataforma si tienes pues cualquier duda ok en realidad en la clase primamena la única clase que sí para mí fue una vez que lo que era de me parece ok es donde yo no puedo eso esa es la única que sí estoy quedando un poquito perdida pero de lo contrario la clase está bien clara no me queda mayor duda más que cuando lo estoy haciendo la conversación y las apunto para que se me queden porque así es como memorismo sí 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 claro aquí están si quieres solo te voy a dar una media retroalimentación de esto este pues me alegra que la clase te parezca un tanto amena ¿verdad? ese es el objetivo de que se dé a entender cada tema ¿verdad? que nos corresponde y que vayan avanzando ¿verdad? poco a poco ya te presento la imagen muy bien este la clase fue la siguiente principalmente esta mira tenemos dos perdón tenemos tres preposiciones que de tiempo preposiciones of time la palabra on ¿verdad? se utiliza para el cualquier día de lunes a domingo ¿verdad? Monday on Saturday on Friday ¿verdad? también se utiliza para un mes y la fecha para el mes y la fecha o sea on es para algo bien específico mira el tercer ejemplo on Monday February 5th o sea lunes 5 de febrero es algo bien específico on Wednesday morning en cambio la palabra in se utiliza para para digamos fechas generales por ejemplo in May para decir en mayo no es tan específico porque hay varios días de mayo en 2018 en el 2018 en el verano en el verano en la mañana pero si utilizamos es prácticamente para la hora mira para la hora en general también se puede utilizar al mediodía al mediodía al mediodía en la noche al mediodía ¿verdad? a la medianoche entonces esto es lo que posiblemente te perdiste un poco ¿verdad? pero ojo con esto on es para el día siempre que veas un día de lunes a domingo vas a utilizar on porque si te das cuenta acá in también se utiliza para el mes aquí también estamos mencionando el mes pero estamos mencionando la fecha entonces ahí está el punto ahí está la clave que es muy específico ¿verdad? y si quieres para que te quede más claro vamos a hacer este ejercicio solo vamos a agregar on in at hacemos este ejercicio y terminamos ¿ok? ok bien comenzamos es un correo hello Fátima dice are you busy? ¿qué sería on in at in in monday after no sería on día ok sí repito de nuevo mira acá ve ya viste on on saturday on monday ajá ok vamos con el siguiente do you know continúa do you know about the new product that the company launches there is a presentation about it and and we sound better interesting we start at muy bien at porque es la hora 6 30 I work I work until 5 45 ok 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 but I can meet you at 6 of the corner of first avenue in main street ok what do you think there is another presentation but I will on in 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 march aquí si va la otra muy bien si te das cuenta esto prácticamente es práctica verdad on in at at creo que es más fácil verdad porque at es básicamente para la hora es más fácil si donde a veces uno se confunda se confunde es el on y es en el in eso considero que tiene cierto nivel de confusión verdad pero de ahí el resto pues ahí se va así que bueno creo que espero haber aclarado un poquito verdad la la duda que tenía Xochitl y que bueno que te estén usando las clases verdad ya casi se terminan solo quedarían dos con la plataforma y con las tareas como vas estás avanzando has hecho el último las últimas evoluciones me hace falta mañana lo voy a hacer pero ya las actividades ya las terminé ok en realidad a mí eso me hace muy fácil es que realmente soy bastante si lo pongo así me aprendo bastante pero ya cuando lo quiero expresar es un poco mi dificultad sí yo sé que cuesta un poquito verdad pero es poco a poco verdad poco a poco que se va pues practicando recuerda que a veces lo que tenemos nosotros es que leemos digamos en silencio o sea no articulamos ese es el problema ok y cuando no articulamos el problema principalmente es que nosotros como no articulamos no tenemos la práctica suficiente para que podamos pronunciar y ese es un grave error porque a veces leemos por ejemplo las conversaciones si no vamos a práctica solo estamos leyendo y decimos ah ya sé que dice ah ya entiendo sí pero a la hora de hablar te vas a dar cuenta que hay veces que te vas a trabar va a ser inseguro y no te va en tu cabeza suena suena bien y a cuando lo hablas suena algo extraño suena malo sí exacto pues no tanto que suene malo sino que a veces nos confundimos entonces por eso que yo siempre le digo que la práctica ¿verdad? claro la práctica así que escucho que tienes un buen nivel de inglés se escucha bien ¿verdad? pero siempre hay palabras nuevas estructuras que tenemos que ir practicando porque no se va a ver siempre lo mismo sino que se va aumentando el nivel ¿verdad? yo sé que sí yo sé que sí así que ánimo yo he notado que sí han avanzado todos y en tu caso te noto un poquito incluso más segura más un poquito más con más iniciativa comparación del inicio del curso ¿verdad? entonces eso es bueno cuando me piden participaciones o cuando me dicen t-shirt tal cosa entonces ¿verdad? eso es una buena señal gracias ¿verdad? así que pues ánimo ¿verdad? este nos vemos mañana ¿ok? solo quedan dos clases ¿ok? pasa feliz noche feliz noche gracias bye bye la orden ok bye 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 Gracias. 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 Gracias.